Bueno, actualmente tenemos un avance de un 35% en las obras que estamos ejecutando, el cual el proyecto lo hemos dividido en dos etapas, dos sectores, uno que le llamamos sector del bordo donde estamos trabajando y el otro sector que es netamente en la colonia Santa Marta. Entonces continuamos con la proyección de terminar el proyecto para el mes de diciembre en su totalidad. Actualmente estamos trabajando en las demoliciones, excavaciones y construcción del embaulado en la colonia Santa Marta y en el área del bordo estamos levantando paredes y una caja puente que estamos ya trabajando para cruzar el bordo. Mire, el proyecto es más que todo un canal que va abierto en un sector y en forma rectangular y cerrado en el sector Santa Marta, debido a que estamos utilizando una de las trochas de la calle principal de Santa Marta.